Bueno, desde BILU, en primer lugar, sí que queremos enviar nuestro más sentido pésame a la familia y a los amigos de Íñigo Cavacas. Y luego, esta mañana, hemos registrado la solicitud para que se convoque la Junta de Portavoces, para que el Ayuntamiento de BILU, tal como ha hecho en otras ocasiones, se haga una comparecencia y rechacen la muerte de Íñigo, a la vez que convoquen cinco minutos en la puerta del Ayuntamiento y también que se personen como acusación particular en el juicio que se pueda llevar a cabo. Y ya, insisto, que es tal como han hecho en otras ocasiones, no estamos pidiendo nada aislado. Y luego ya, desde BILU, sí que creemos que esto no es un hecho aislado, no es un hecho aislado porque ya ocho días antes de suceder esto, el día de la huelga general en Gasteiz, otro chico también tuvo que ser ingresado en la UCI del hospital de Gasteiz, con un derrame cerebral, y ocho días después sucede lo de Íñigo Cavacas. Entonces, para nosotros esto entra dentro de una estrategia de un carácter político para desestabilizar la situación de paz que estamos intentando llevar a buen fin en este país. Por supuesto, lo que pedimos es el esclarecimiento de todos los hechos con depuración de responsabilidades hasta el final y, en nuestra opinión, el máximo responsable de todo esto políticamente es Rodolfo Ares para el que desde BILU pedimos la dimisión. Este hecho no puede quedar impune. En otras ocasiones, hechos similares al final han quedado de alguna manera impunes, pero creemos que ya ha llegado un momento en el que todo eso tiene que tener una respuesta social importante y que tiene que tener una respuesta judicial también acorde a lo que ha sucedido. Por supuesto, desde BILU apoyaremos todos aquellos actos que puedan organizarse como homenaje a Íñigo Cavacas y mañana en su funeral a las siete y media en la parroquia del Corpus. Y, en fin, esperemos que esta sea la última vez porque también tenemos que recordar que la Comisión Europea ya el año pasado instó al gobierno español a que dejasen de utilizar pelotas de goma por las graves lesiones que pueden producir incluso la muerte, como ha sido este caso. Y, en fin, esperemos que todo esto, como decía, tenga su repercusión y su depuración de responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.